Chile proyecta confianza en otros países y a veces siento que esa confianza que otros países tienen en nosotros, hay muchos en Chile que no la tienen respecto a nosotros. Los carabineros y la PDI trabajan para identificar a los delincuentes que asaltaron y balearon a un turista argentino que estaba de compras en Estación Central. ¡Gravísimos problemas económicos! Eso es lo que se está viendo en el último tiempo por parte del mundo privado chileno que ha pasado un poco desapercibido tomando en cuenta que, con justa razón, se está hablando bastante del escándalo que tiene el gobierno por el caso Monsalve, asociados a la violación que le habría hecho en contra de una funcionaria del mismo gobierno y de su mismo sector político. Todo esto con vínculos con el Partido Socialista y el Frente Amplio, pero no por eso podemos ignorar los serios problemas que se están advirtiendo en áreas económicas y que el gobierno está tomando una posición entre decir que no existen, ignorarlo, en otros casos dejarlo en un rol secundario tomando en cuenta que están preocupadas las figuras de seguridad justificando a Monsalve y en los actos que hizo en vez de preocuparse de las temas de seguridad nacional. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que recientemente hubo unas reuniones por parte del mundo empresarial de distintas áreas, tanto energético, agrícola, distintas áreas, con Boric para hablar de distintas materias. Y aunque Boric empezó con unos discursos de que las cosas están sumamente bien y que podemos hacer mejor, etc., hubo varias advertencias por parte del mundo empresarial de que en realidad hay varios problemas y esto no es así. Ahora, ¿qué es lo que se advirtió? Vamos a ver estos problemas, vamos a ver un poco la respuesta de Boric, que fue bastante mala. Ahora, dentro de eso, desde el área agrícola, hay bastantes quejas de los empresarios agrícolas advirtiendo que hay serios problemas con la delincuencia todavía, como también con el tema migratorio. Y ellos dicen que aunque están felices de que haya más trabajadores que puedan estar ahí, no les importa si son nacionales o extranjeros, quieren que estos sean regulares, que esto sea inmigración ilegal y que tengan visas de trabajo. Por lo tanto, están diciendo que el área agrícola tiene problemas por gran cantidad de delincuencia que se está dando, todavía remanentes de importantes grupos terroristas en la zona de la Araucanía, donde hay bastante actividad agrícola, aunque cada vez menos, lo mismo en la región del Bío Bío. Pero también quieren tener trabajadores que sean personas que entren legalmente, porque tienen una serie de otras problemáticas, o sea, con la calidad laboral, como también con choques también entre los trabajadores regulares, con aquellos que son irregulares, el hecho de que tanto inmigrante ilegal. Y también ha habido una serie de problemas asociados, por supuesto, al área de las generadoras eléctricas, porque el gobierno, para intentar justificar, y que esto lo hacen por fines electorales, un aumento sustancial del subsidio a las cuentas eléctricas, que se han disparado por malas gestiones de este mismo gobierno y que hizo de manera corporativista con grandes generadoras eléctricas, decidió poner una tasa temporal por unos años, básicamente un impuesto temporal, de esos que nunca se van, a las generadoras eléctricas. Y esto va a aumentar sustancialmente, para justificar estos subsidios a las personas de bajos ingresos en tema de sus cuentas eléctricas, va a aumentar, por supuesto, los costos de producción de la generación de electricidad. Lógico, porque le estás poniendo prácticamente una tasa, o sea, un impuesto, a las generadoras eléctricas. Y esto ha generado bastantes molestias por parte de tanto bancos extranjeros como empresas internacionales, porque advierten de que esto sería un problema grave y que están modificando de la nada condiciones que ya se habían establecido de antes con el Estado chileno. Incluso varias empresas internacionales de grandes grupos económicos están advirtiendo con eventualmente abandonar Chile con esto si es que avanza. ¿Quiénes, por ejemplo? BlackRock, muy conocido a nivel internacional. Deutsche Investions. Edge Witch, bueno, un nombre que no puedo pronunciar, que pueden ver aquí. Medlife Investment Management. Sumitomo Mitsui Banking. Y así con tantas otras empresas internacionales que, teniendo inversión en Chile, advierten que esto de la nada aumenta los costos y hace poco competitivo al país y que, por lo mismo, muchas de sus inversiones podrían paralizarse. Son varios problemas económicos. Y ante todo esto, ¿cuál fue la respuesta del gobierno? Ah, tranquilos, dice Boric. Tenemos que aspirar a mejora y que ser más optimistas. Insisto en un punto. Si podemos ampliar nuestros mercados es porque Chile proyecta confianza en otros países. Y a veces siento que esa confianza que otros países tienen en nosotros, hay muchos en Chile que no la tienen respecto a nosotros. Y no digo al gobierno en particular, digo respecto a nuestras potencialidades. Respecto a nuestra resiliencia para salir adelante de los momentos difíciles. Cosa de leer el Mercurio todos los días. Yo les pido que en esto seamos capaces de sobreponernos a nuestras diferencias. Podemos tener muchas diferencias que son legítimas en democracia. Y eso yo creo que es deseable. Pero el optimismo respecto al futuro de Chile yo lo veo el tremendo potencial que tenemos viajando a cada una de las regiones, conociendo la riqueza de nuestra gente. Yo creo que Antonio lo expresaba muy bien en su discurso. Con las dificultades, con los desafíos, con las oportunidades que tenemos. Ahí depende mucho, depende mucho también de la confianza y de la disposición que tengamos para enfrentar los problemas. Permítanme recordar algo. El año pasado, se decía que este año Chile iba a crecer con suerte, con suerte, al 1,5%. Era por ahí. Vamos a crecer al 2,7%. Podríamos más. Evidentemente nos gustaría más. Pero vamos a crecer significativamente más de lo que se había proyectado por parte de destacados economistas y los diarios afines. Se equivocaron. Por supuesto no reconocen que se equivocaron, no importa. No se trata de eso. Pero noten que podemos superar los pronósticos agoreros. El año pasado, una de las calificadoras de riesgo, SIP, Standard & Poor's, puso una nota de advertencia respecto a Chile. Una nota de advertencia. Y este año no solamente se mantuvo la calificación, sino que mejoró la calificación. ¿Es así, ministro? Y eso también es una buena noticia respecto a la trayectoria fiscal de nuestro país, porque nuestro ministro de Hacienda la garantía es y ha hecho una tremenda pega junto con todo su equipo y también la directora de presupuesto. Pero sin embargo pareciera que en algunos sectores nada de esto vale. Yo no les digo que aplaudan al gobierno en esto. Si podemos, insisto, podemos tener muchas diferencias. Pero sí que en los hechos se reconoce que tengamos más confianza en el futuro. Yo me revelo, y esto lo he dicho en otras instancias, me revelo, por ejemplo, contra el pronóstico de que Chile en la próxima década va a crecer solamente un 2%. Estoy seguro que podemos más. Y uno de los puntos, uno de los puntos en los que hemos estado trabajando desde el gobierno, que también nos dijeron que era imposible en un comienzo por lo complejo que era, es justamente en el tema de los permisos, que es un nudo que cuesta mucho desatar y que efectivamente ha dificultado y demorado mucho la inversión. No, como si las cosas se solucionaran así tan fácil con optimismo, ¿no? Y ahora Chile puede más. En eso Boric tiene toda la razón. Pero eso no es mágico, no es porque sí. Las países surgen con buenas políticas y eso implica menos impuestos, menos intervenciones estatales, de regulaciones, también justamente impulsos para el mundo privado y que puedan actuar sin intervenciones del mundo político. Pero el gobierno está haciendo todo lo contrario. Los problemas y estancamiento económico que estamos viendo no son porque sí, es por políticas que está haciendo el gobierno. Cada vez quieren poner más impuestos, tratan de donde pueden sacar plata, generan más deuda a nivel internacional, simultáneamente no ponen políticas de mano dura con respecto a la seguridad. Entonces es inevitable que se den estos problemas. Y las problemáticas económicas no solo son en el mundo agrícola, no solo en el mundo energético, sino también que esto se está dando en el mundo del turismo, que está sufriendo una caída muy importante. ¿Y por qué? Porque recientemente, hace algunos días, hubo una balacera donde balearon a un turista argentino que estaba haciendo compra en Chile, algo bastante común. Y esto, que vamos a ver a continuación, que fue bastante grave, inevitablemente está generando un efecto importante en el turismo y es simplemente un síntoma, un elemento, podríamos decir más, dentro de una decadencia enorme que ha tenido el turismo chileno como consecuencia de la sala de delincuencia a nivel nacional. ...carabineros y la PDI trabajan para identificar a los delincuentes que asaltaron y balearon a un turista argentino que estaba de compras en Estación Central. ...noticia para esta familia de ciudadanos argentinos que de hecho llegó durante esta jornada al país de visita y decidieron salir de compras a este mall ubicado en Estación Central. Ingresan, realizan compras, retiran dinero. Es una pareja y su hijo. Salen en el interior de su vehículo, que tiene una patente, por supuesto, de Argentina. Toman la calle Obispo Maña con Obispo Vázquez. Se equivocan, ¿cierto? Toman en dirección un contrario cuando están retomando. La vida son alcanzados por este vehículo negro desde donde desciende el copiloto portando un arma 9 milímetros. ¿Quién intenta robarles? Ellos en un momento intentan evadir el delito, ¿cierto? Con una maniobra un poco peligrosa. Y es aquí cuando el delincuente percuta al menos un disparo, el cual terminó en la ventana del copiloto y finalmente alojándose en el hombre de quien conducía el vehículo. Hablamos de un hombre de 51 años que considerando que ya no podía manejar por la herida que tenía en el brazo, se baja rápidamente y se dirige hasta el sector de Alameda con el afán de poder, ¿cierto? Evitar y pedir ayuda para poder ser auxiliado. Justamente es ahí donde transeúntes lo apoyan, le colaboran, llega muy atrás su pareja en compañía de su hijo en el auto, por supuesto, y luego una ambulancia lo traslada hasta la posta central. Y ahí ingresa nuevamente el tema de la seguridad porque si un país es muy inseguro, evidentemente muchos no quieren invertir su dinero ahí porque los trabajadores están en peligro, también puede que ataquen los lugares donde se dé la producción de lo que se está haciendo, pero también el tema del turismo. Uno visita como turista países, que además de tener un atractivo natural por su belleza, de naturaleza, como también de grandes construcciones arquitectónicas, culturales, también hay un tema de seguridad. Si un país es muy inseguro, por más que tenga cosas bonitas o buenas comidas, muchos no se van a arriesgar porque es inseguro y es lógico. Uno va de turista para relajarse, para conocer, queriendo temer por su vida. Y el hecho de que esté aumentando tanto la criminalidad está afectando mucho a la industria turística, que afecta a otra área económica. Ahora los números a nivel de desempleo no se han disparado a pesar de todo esto, solo porque el Estado está contratando de manera masiva funcionarios estatales. Entonces están tratando de tapar este flujo que está habiendo del mundo privado, que se está desangrando con contrataciones del Estado y acuerdos con empresas del Estado chino. Y principalmente son contrataciones del Estado chileno las que están generando esto. Entonces esto es un problema bastante grave, pero que no se está enfrentando de manera correcta. Igual es en realidad la respuesta que está haciendo el gobierno ante todo esto. No van a continuar con su política antimercado, de aumento de impuestos, de aumento del Estado, que está generando estragos. También en tema de seguridad no va a haber un cambio sustancial porque están más preocupados de otras cosas. Están preocupados justamente de defender el caso Monsalve, están en otras. Pero están tratando de hacer una negociación con el tema migratorio, con Bolivia, para ver si pueden hacer que paren de llegar nuevas personas ilegalmente desde su país. Porque ahora la mayoría están ingresando ilegalmente desde Bolivia y Bolivia no los deja ir de vuelta cuando se quieren deportar. Ahora, ojalá pueda llegar a funcionar, pero dudo mucho, porque en realidad Bolivia no tiene mucha simpatía con Chile, no importa de qué sector sea el gobierno que esté de turno. Y además Bolivia está un poco en otras negociaciones, no pueden controlar ni siquiera lo que ocurre al interior de su país. Está en una lucha de poder enorme entre Evo Morales y Luis Arce, y marcha y contramarcha, tiene escasez de alimento, van a estar controlando lo que ocurre en la frontera y si pasa o no gente. Entonces probablemente eso no tenga mucho éxito de ningún tipo, pero es como la única gestión que se está haciendo. Y para que vean, la decadencia en que nos encontramos, en medio de todo este estancamiento, miren, coincidencia, coincidencia, también se está viendo que a nivel mundial, Chile se ha desplomado con respecto a su ranking de libertad económica. Y miren la coincidencia, que a medida que la libertad económica está bajando en el país, el país está empeorando económicamente y se estanca. Bueno, en realidad no es una coincidencia, va de la mano, porque a menor libertad económica, menor prosperidad y justamente un empeoramiento de la calidad de vida de la población. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece todas estas quejas del mundo económico con respecto al gobierno y la casi nula respuesta que está haciendo Boric, o incluso su discurso de que ya anímense si las cosas están mejor? Todo eso comentenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecer a los suscriptores Cristian González, Gloria, el amado líder y Mauricio Miranda, que se convirtieron en los suscriptores más recientes en decidir hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando comentarios que se encuentran fijados abajo y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.